Javi Rodríguez, Nolo Aguilar, Lucius Blue Perdona mi vida, me tengo que ir, tú sabes que esto yo no lo elegí Me toca alejarme un poco de ti, sabes bebé que la vida es así Que la vida es así, bebé, que la vida es así, bebé, que la vida es así Nena, si tardo no te enfades, ya voy de camino Tú ponte ese vestido, el que te hace sex es lo que yo quiero Nena, si tardo no te enfades, ya voy de camino Tú ponte ese vestido, el que te hace sex es lo que yo quiero Lo que yo quiero es ver, lo que yo quiero es ver Que voy de camino, nena, las flores sin ti no valen la pena Pero valió la espera para comerte entera, júntame todo tu cuerpo como si fuera crema Necesito despejarme, necesito salir contigo y emboletarme Como lo hacíamos antes, dos chicos alocados y una noche por delante Nena, si tardo no te enfades, ya voy de camino Tú ponte ese vestido, el que te hace sex es lo que yo quiero ver Eh, 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 eh Eh, 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 eh Lo que yo quiero es ver, lo que yo quiero es ver Vamos a tener la noche que los dos queremos Sé que quieren mami no puedes negarlo En la cama donde tú y yo nos entendemos Dame lo que quiero, ponte lo que yo me muero Es el vestido para mí, bebé Tu cuerpo es dinamita Pero es lo que busco cuando salgo pa' la pita, oye Perdona mi vida, me tengo que ir Tú sabes que esto yo no lo elegí Me toca alejarme un poco de ti Sabes, bebé, que la vida es así Que la vida es así Que la vida es así Oh, no Nena, si tardo no te enfades Ya voy de camino Tú ponte ese vestido El que te hace sex, lo que yo quiero Nena, si tardo no te enfades Ya voy de camino Tú ponte ese vestido El que te hace sex, lo que yo quiero Nena, si tardo no te enfades Ya voy de camino Tú ponte ese vestido Lo que te haces es lo que yo quiero ver. Cuando se juntan Córdoba y Granada, todos nos vamos para arriba. No, nos vamos para arriba. Pero, pero, pero ponte, ponte, ponte ese vestido. Ponte, ponte, que nos vamos agresivos. Ponte, ponte, ponte ese vestido. Kurtuba, mi hombre. Dice, bebé. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oye, sí, nuevamente se juntaron los que saben de esto. Javi Rodríguez y Nolo Aguilar. Junto a Lucio Blue y el Tio EZL. Oye, no hay break. Se hizo pa' que lo baile. Un salto, nelo agregado. Sólo llaman antes del futuro. Se hizo pa' que lo dejemos. Todo ce sé chewing. Natural. Sí,9.